Su primera reacción al ver este pedido de disculpas público del ministro Villena, ¿qué es lo que te genera? Una burla. Se siente que es una burla real. Es decir, acá no ha pasado nada. Esa es un poco la idea del ministro. Es un poco la idea. O sea, están negando algo que incluso pericias médicas han dicho que ha existido. Ahora, pero el ministro, todo el comportamiento a lo largo de esta semana del ministro ha sido negar los hechos, pero los niega y después va reconociendo parte de los hechos, pide disculpas por hechos que no... ¿Por qué es que se da esta situación? ¿Por qué es que un ministro puede maltratar a una, en este caso una trabajadora de la empresa LAN y después salir y decir que no ha pasado nada? Yo creo que es importante que nos pongamos a pensar en cómo entendemos la violencia. Vale decir, hay gente para la cual una cosa puede ser violenta y para otras no necesariamente es violenta. Ahora hay mucha más conciencia de lo que significa violencia contra la mujer o violencia, crímenes de odio, violencias con rasgos racistas, etc. Anteriormente podía no entenderse la violencia de esa forma, la violencia hacia los niños. O sea, ah no, pero yo le di un coscorrón y eso en realidad no es violencia. Digamos que era algo considerado natural. Claro. Entonces, quizás en la mente de este hombre yo no actué violentamente, ¿no? Yo estuve alterado, dice, ¿no? Y actué como cualquier persona que va a perder su avión. Yo voy a perder mi avión. O sea, yo he estado a punto de perder aviones también porque, digo, cuando uno viaja mucho a veces te pasan esas cosas, ¿no es cierto? Bueno, yo además supe de los vuelos, llueve, truena. Exactamente. Y vas a perder conferencias y vas a perder... Pero no te la agarras con... Nunca le has pegado. Nunca le has pegado, claro, no. Lo máximo gritar de frustración, pero hacia ti mismo por perder el vuelo. No hacia la persona. O sea, no estamos diciendo que acá no es Lan la que está teniendo la culpa. Indubitamente de que Lan siempre nos para malogrando los vuelos. En este caso, él es el culpable, ¿no es cierto? Y está echando toda esa furia que tiene de él hacia él mismo, hacia la persona que está en una posición inferior a él. Claro, eso te quería preguntar, porque este es un hecho de violencia contra una mujer, en primer lugar, digamos. Claro. Pero hay otros elementos en este caso. Sí, acá hay varios elementos, porque sin ánimo de que las feministas me maten y yo soy una de ellas. Hay varias cosas que... porque es interesante analizar el caso. ¿Qué pasa si no hubiera sido una mujer? Claro. ¿Qué pasa si hubiera sido un chico y él lo hubiera golpeado? ¿La gente hubiera reaccionado de la misma manera? Es una buena pregunta, digamos. ¿No es cierto? Y él está ejerciendo, digamos, la misma violencia. Y yo creo que él hubiera ejercido la misma violencia. Acá hay varias cosas que fueron... O sea, y eso ya no tiene que ver con quién está al frente, sino con quién es él, digamos. Con quién es él. El tema de la autoridad, en este caso. Exactamente. Cuando vemos temas de género, por ejemplo, tenemos que ver una cosa muy importante, un elemento muy importante del género, que es el poder. Entonces, cuando hablamos de poder, este elemento de poder está cargado no solamente del componente de género, está cargado también del componente de raza, está cargado del componente de clase. Lo que pasa con una mujer, pituca, ¿no es cierto?, que va en su carrazo y le dice al guachimán, oye, ábreme la puerta tú que te crees, y lo grita y lo zarandea porque no la deja pasar. Acá está una mujer a la que crea al hombre, porque está en una posición... Superior. Superior. A nivel de raza, a nivel de clase, a nivel de condición, no necesariamente a nivel de género. Entonces, yo creo que aquí la gente está tomándolo por el lado de género, digamos, es una...